muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros a entraros en los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta entrar a mi blog o desde y recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona a cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar vamos a volver a repasar bastante tiempo que no hablábamos que no es otra que letizó vale una fantástica plataforma de carval que es el carval pues el carval que es que nos devuelven un porcentaje de las compras que realicemos en los anunciantes que aparecen pues en este caso en esta plataforma además en concreto el ediso pues es una de las más antiguas y eran más populares en la descripción del vídeo vais a tener un enlace para apuntar o si hacéis clic a ese enlace va a llevar directamente hasta aquí una vez aquí que es lo que tenemos que hacer pues poner aquí nuestro correo electrónico crear contraseña le damos a regístrate vamos siguiendo los pasos que nos van a ir diciendo que creo que nos piden confirmar el país y poco más vamos a nuestro correo electrónico verificamos el mail que nos van a dar y ya podremos acceder utilizando pues la el correo electrónico y la contraseña que previamente hayamos escogido una vez dentro del funcionamiento el ediso es muy sencillo hay que decir que por apuntarnos conmigo vamos a verlo creo que daban un bono de 5 euros efectivamente si vamos a ver amigos elegir a través de su enlace referido que es el que tenéis en la descripción del vídeo realiza compras de por valor de 30 euros durante 30 días y cada uno de vosotros obtiene 5 euros en el balance es decir nos llevaríamos un bonus de 5 euros extra que está muy bien y además una compra de 30 euros pues es bastante sencillidad de hacer además por ejemplo que anunciante se me ocurre ahora pues hay uno que está muy bien que es creo que aquí tenemos tele pizza vamos a ver si lo tenemos efectivamente tenemos tele pizza vale pues mira por nuevo cliente nos van a dar mientras 46 y para un cliente existente nos va a devolver un 2 como 11 y ahora porque digo que es perfecto porque si le damos a donde pone ir a la tienda tele pizza ya sabéis hemos hecho un vídeo esta mañana que del nuevo al 14 pues vamos a tener un 50% de descuento en pesas que pues muchos de nosotros esperamos este tipo de promociones para comprar pues si además esas compras las hacéis a través de los enlaces de ledyshop pues nos devolverán ese porcentaje a nuestra cuenta que aparecerá aquí como veis pues tenemos dos tipos de balance este es el que nos añaden nada más hacer la compra y luego este es el que una vez capa el anunciante pues lo confirman y efectivamente lo tendríamos ahí para retirar y para hacer nosotros lo que quisiéramos con él se puede retirar por paypal o también a través de transferencia bancaria podemos escoger el método de pago en este caso que más nos guste o que más nos interese tenemos también la oportunidad de invitar amigos como nos visto anteriormente que es lo mismo que estoy haciendo yo con vosotros y que por lo tanto estaría muy pero que te mueve y luego tenemos más anunciantes y demás y pues echarle un vistacillo y poquito más la verdad es que es una plataforma que funciona bastante bastante bien y como digo ya lleva un par de años en marcha y la verdad es que nunca ha habido ningún tipo de problema con ella y poquito más cualquier problemilla o lo que sea pues como siempre comentario en la descripción del vídeo y yo te ayudo si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos choyos y ofertas dios